Buenas noches, y soy yo que tiene que agradecer que la pregunta libre una vez más haya cometido grave error de invitarme no tienen la excusa de decir que no se conocían y muchos de ustedes como que no se escuchan, sabrán lo que es vamos a tratar de, no tenemos mucho tiempo vamos a tratar de entrar en materia más rápida no sin hacer algunas un reángulo este pequeño seminario se ha permitido practicar alrededor del problema del arte y la estética en su relación con la cultura y la política en algunos actores centrales diría dos de estos temas de la denominada escuela de Francia sobre todo, independientemente de Orador no es una carrera fácil la que tenemos por delante no es para mí, por delante porque se trata de actores complejos no tanto en algunos casos también por la dificultad de su escritura y de su conceptualización sino porque obligan a abrirse mucho la cabeza hay una cantidad de comprensibles y a veces necesarios de conceptos incluso juicios que todos nosotros necesariamente tenemos y que vamos a tener que hacer el esfuerzo por poner en suspenso para, aunque sea aproximativamente no puedo pronunciar mucho más que eso empezar a plantearnos siguiendo a estos autores de la escuela de Frankfurt una serie de preguntas sobre el arte sobre su relación con la modernidad capitalista y sobre el lugar que puede ocupar cierta forma de arte como llamemos la trinchera de resistencia crítica frente al poder yo decía que no vamos a tener que dar un paso atrás hacer una serie de consideraciones previas y ir deslizándonos poco a poco a la letra más dura de estos autores lo voy a hacer si ustedes la practiquen empezando por contar una pequeñita o ya que veo de la cual vamos a poder empezar a para defender ciertas conclusiones o por lo menos ciertas preguntas en realidad no es mucho más que el grupo que vamos a tratar el CEP que es un curso de la escuela de Frankfurt digo lo mismo la máxima aspiración del que habla sería que cuando terminemos ese curso ustedes sepan mucho menos que cuando nos salen quiere decir que haya efectivamente podido uno cree que salen un montón de cosas hasta que leen a los personajes ¿no? y se da cuenta sobre eso esos sentidos comunes esas herencias culturales que uno tenía hay todavía miles de preguntas que hacen pero unas caras conocidas así que si ustedes saben todo lo que voy a decir porque siempre digo lo mismo no sé ¿no? que disculpa pero no sé la historia es la siguiente tratemos de buscarnos en el año exactamente en 1931 en la ciudad de París en ese momento como ustedes saben París es algo así como el centro el epicentro que no es el único lugar donde se está ocurriendo del trabajo y de la práctica de las así llamadas de los así llamados movimientos de vanguardia general el cubismo el paraísmo el surrealismo el presionismo el conflictivismo el afraccionismo en fin todos los motivos puedan sean capaces de estos movimientos representan una o menos como intención una ruptura una voluntad de discontinuidad muy radical respecto de la historia del arte occidental son varias las novedades revolucionarias podemos decir dentro de dentro de los límites de la práctica ética de la práctica y de la teoría del pensamiento sobre la especie son varias esas novedades que estos movimientos de vanguardia introducen ante todo la idea misma del movimiento es decir del agrupamiento de artistas que cada uno de ellos que son muy diferentes entre sí desde luego pero que tienen un propósito una intención una sensibilidad y una política para el arte más o menos conmático la propia palabra vanguardia que es rápidamente adoptada es sugestiva en este sentido es una palabra de origen político-militar podríamos decir o simultáneamente político-militar ¿sí? los destacamientos de vanguardia son algo muy activo en la historia militar y en el siglo XX se adopta ese mismo término ese mismo concepto de vanguardia para ciertos movimientos políticos radicalizados hay que recordar que la práctica el sufrimiento la emergencia misma de la vanguardia de las artísticas en la primera década del siglo XX coincide con acontecimientos como la revolución rusa una cantidad de otros movimientos semejantes en toda Europa además de que también coincide con esa enorme catástrofe apocalíptica que significó la primera guerra la gran guerra como se llamaba entonces por supuesto no se llamaba la primera porque todavía no se sabía que iba a haber la segunda contra y así se decía que esta iba a ser la guerra que iba a terminar por toda la tierra porque no se podía conseguir algo más separado eso y como ustedes saben sí sucedieron muchas cosas incluso más separado pero bueno este es el contexto general en el que estas vanguardias se proponen en el límite bueno perdón otra característica novedosa de estos movimientos de vanguardia es que como son movimientos y como actúan casi como si dijéramos como partidos políticos en el campo del arte tienen manifiesto es la primera vez que aparece en la historia del arte occidental y el arte en general es la primera vez que aparecen declaraciones públicas muy provocativas en los mismos casos que explican la política del movimiento y social decía yo entonces que en el límite lo que esta vanguardia se propone es la liquidación lisa y lana la destrucción podríamos decir más gramáticamente incluso de el arte clásico el arte occidental tal como se conoce a través de la vida algo así como empezar deseo del mundo por supuesto que nunca se empieza totalmente de ese ojo de ese absurdo mitórico y entonces no es que estas vanguardias o por lo menos muchas de ellas no busquen nuevas referencias nuevas fuentes de inspiración no occidentales para repensar para replantear la forma de hacer por ejemplo empiezan a mirar hacia el arte no occidental hacia el arte mal llamado podríamos discutir mucho este término primitivo el arte africano o el arte de oceanía hay quien afirman es decir historiadores críticos de arte afirman que por ejemplo un movimiento como el purismo sería inimaginable sin la inspiración en el arte africano en las máscaras y un cierto tipo de representaciones visuales o escultóricas africanas que conocen la perspectiva clásica a partir del renacimiento y entonces implica un punto de vista una mirada radicalmente diferente a la desa perspectiva más ya vamos a tener que discutir un poquito más este asunto por ahora digamos que en general las vanguardias intentan romper con esa perspectiva clásica con las formas tradicionales multiseculares a esta altura del arte occidental y vuelven su mirada hacia la construcción diferente que perciben o creen perciben en ese arte entre comillas dividido extra occidental no occidental en esa situación estamos en París en este año de 1931 cuando y seguramente con muchas conexiones con este fenómeno se organiza la primera gran expedición antropológica tecnográfica que organizan los franceses también a la una expedición etnográfica científica estudio que dio a llenarse la misión Dakar Djibouti no tengo cómo escribirlo pero en todo caso después lo entiendo Dakar es siendo hasta el día de hoy la capital del CEDA en la costa occidental de África subsaharia y Djibouti está ubicada en lo que hoy sería principalmente Teotima es decir en la otra en la costa oriental del océano esta expedición entonces se propone recorrer transversalmente digamos de costa a costa del continente africano hacia los subsaharios es también interesante siempre como viene prestar atención a las palabras que se la haya bautizado misión Dakar otra vez tenemos una palabra que tal vez entre militar y religioso es una misión organizada por los franceses y conviene entonces tomar respuesta que muchos de los de las regiones es difícil hablar de países porque los países y las naciones allá son un invento del colonialismo muchas de esas regiones esas naciones entre comillas y petadas son colonias francistas entonces ahí la palabra misión mantiene los significados más importantes pero de todas maneras se trata de una expedición cierta ¿cómo se organiza y cómo se sobre todo cómo se financia esta misión? hay una parte importante que se financia con dinero público a través de una institución llamada Chocadero Chocaderó como dirían los franceses que luego se va a convertir después de la misión en el Museo del Hombre que bueno sigue existiendo aunque ya no tiene ese nombre ese nombre se llama que el Grand Lee pero no importa los efectos es el Museo del Hombre que es probablemente el museo tecnográfico más importante de Europa y que se conforma a partir de esa institución Chocadero después de la misión en los años traído otra parte sin embargo se financia con defueltes privadas entre las cuales hay varios espectáculos o muestras no sé como exhibiciones no sé como una manga a cargo de artistas y deportistas entre ellas por ejemplo varios recitales de una en esa época muy famosa Béder cantante bailarina que los franceses con esa dificultad congénica que tienen para conocer la que no sea la propia llaman la Béter y que no es otra que Josephine Béter está famosísima Béder cantante actriz bailarina negra de origen africano y también exhibiciones de boxeo a cargo de Albert Brand un en esa época famoso boxeador norteamericano negro es decir de origen africano ya es simbático ¿no? que es una misión que va a partir a la África a la África colonizada se financia aunque sea parcialmente con espectacula o sacarlo de artistas o deportistas de origen africano muy domesticado digamos la organización la organización de esta expedición publica un grueso volumen que yo he tenido la oportunidad de ver la suerte de folleto con la descripción y las así llamadas instrucciones para esta descripción jerarquética una descripción que causa por lo menos en los círculos más cultos más informados de la Francia de la época una gran expectativa un gran interés y este folleto es una especie debe ser de la época entre uno de los capítulos más importantes de este proyecto se titula instrucciones para la recolección de un botín artístico dice botín yo lo mire dice botín claro se trata de una potencia colonial que se siente propietaria de por lo menos muchas de la tierra que va a estudiar mediante esta impresión entonces no tienen ningún fruto no existía todavía esa tiranía de la corrección política que muchas veces nos maneja nosotros y con todo de transparencia dice botín art para decir que por lo menos algunos de los personajes que van a viajar en esta misión que entonces está compuesta no solamente de antropólogos etnógrafos historiadores lingüistas arqueólogos y todo esto sino también de artistas y críticos historiadores del arte que tienen la función de identificar y seleccionar las obras de arte más interesantes de esas sociedades ahora acá vale la pena que nos paremos un momento a pensar ya antes de hacer más qué quiere decir obra efectivamente se llevan de esa expedición más de cinco mil piezas que conforman el primer gran tesoro digamos de lo que va a ser el museo del hombre ahora esas piezas son máscaras rituales tambores ceremoniales estatuillas usadas con sentido religioso qué quiere decir entonces obras de arte es obvio que sólo se las puede calificar de esa manera nada definitivo ese término definitivo supone una idea de la evolución histórica que es exclusivamente de las clases dominantes occidentales modernas es una invención la idea de la historia que tenemos nosotros no puedo preguntar sobre esto pero la idea de la historia y de la evolución histórica que tenemos nosotros es un estricto invento no anterior queremos ponerle una fecha al 12 de octubre 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 son las potencias importantes de ropa las que supuestamente son el punto de llegada obligatorio el punto de llegada obligatorio para las para todas las sociedades exigentes no se puede conseguir para esta concepción lineal de la historia no se puede conseguir que haya otras lógicas históricas otras lógicas sociales que tengan otras finalidades que de facto de ellos tengan otras finalidades y entonces a las que efectivamente obedecen a estas órganos históricas occidentales las consideran sociedades atrasadas o privilégicas o premodernas o diversas denominaciones que se alocaron en su mundo sea como sea en estas culturas no existe en absoluto la idea de arte y de obra de arte en particular que tenemos nosotros que tiene quiero decir la cultura occidental moderna y voy a sobrevivir esto varias veces porque también la idea de arte y de obra de arte que tenemos nosotros en occidente es un invento relativamente tardío no anterior con toda seguridad a la sigla de renacimiento es decir a los orígenes mismos de la modernidad y del canin-canin en esa cultura quiero decir estos objetos que los occidentales identificaban como explícitas obras de arte no es que no pueda ser eso también no es por supuesto que esas culturas no tengan desde ya una cierta sensibilidad técnica no sepan apreciar el carácter artístico de un objeto no quieran tener a los miembros de esa cultura por supuesto tienen el deseo de tener digamos un cuchillo cuyo mango o de marfil esté lo más exquisitamente labrado posible por el mejor artesano de la sociedad o de la cultura correspondiente pero el cuchillo tiene que cortar el cuchillo tiene que servir para la función que sirve el cuchillo y de la misma manera será preferible que la máscara ritual esté diseñada y pintada construida también de la manera más exquisita posible pero tiene que obedecer a ciertos parámetros porque esa máscara va a ser utilizada no va a ser contemplada como un objeto puramente técnico sino que va a ser utilizada en la ceremonia religiosa y seguramente después de la ceremonia religiosa va a ser descartada hasta la próxima ceremonia religiosa que tendrá que ser nuevamente diseñada y construida porque por supuesto que en esas culturas no existe una institución que es también un invento occidental moderno y mucho más muy reciente como el museo el museo tal como nosotros lo conocemos en la forma por lo menos en que nosotros lo conocemos es un invento que lo veas desde ayer en términos de la historia de la cultura de la cultura el museo que se organizó planificadamente como tal museo fue el museo de la lube que organizó la revolución francesa hace dos ciclos y de algo así entonces ya en que estas instrucciones determinen que hay que identificar y seleccionar obras de arte es todo un problema es toda una complicación sobre la cual hay que intervenir con muchísimas interrogantes que hay y para lograr las complicaciones todos estos objetos cinco mil y pico como les decía que fueron reconectados entre botín como dicen las instrucciones que se llevó de vuelta a Cádiz conformó como decíamos el acervo de ese museo llamado Museo Etnodrata quiero decir que por un lado es una especie de gigantesco laxos quiero decir que por un lado son consideradas obras de arte pero no van al Museo del Lourdes no van al Museo de los impresionistas no van a las galerías de arte delegantes de París sino que van a un museo etnodrata es decir a un museo tenemos que pensar ¿y qué se exhibe en ese museo etnodrata? se exhibe en cultura cultura exótica cultura excalcidental cultura llamada primitiva cultura cercana cultura diferente ahora ¿cómo puede exhibirse una cultura en un museo? una cultura que por definición es algo mínimo entonces en esa vivencia en esas prácticas cotidianas sean religiosas o sean simplemente funcionales una práctica gastronómica donde se usa ese cuchillo básicamente labrado resulta que ahora ese cuchillo de esas máscaras esos capores ceremoniales están colgados de una pared o encerrados en una vitrina para su contemplación a distancia como obras de arte totalmente extraídas abstraídas ¿no es cierto? que el contexto de la práctica cultural a la cual pertenece entonces ya vemos acá la confrontación y hasta cierto punto la incomprensión entre concepciones radicalmente distintas de lo que es un objeto llamado obrario vamos a seguir complicándonos la ley allá parte la misión de la calle en Senegal no hay por supuesto ningún problema porque Senegal es Colombia francesa entonces ahí para decirlo en términos efectivamente académicos se afanan todo lo que se le da la ley una cosa diferente es Etiopía porque Etiopía saben ustedes fue salvo un pequeño y medio patracesco episodio protagonizado por Mussolini Etiopía es uno de los raros países africanos que nunca fue colonizando de manera que ya los los misioneros los misioneros no tienen tanta libertad de movimientos como en sus propias colmas para colmo en el momento en que llegan hay un conflicto político que supone un recambio de gobierno en Etiopía y la designación de un nuevo emperador en Etiopía se designan o se designaba en esa época así Lima como imperio y temían emperado hago un pequeño paréntesis que van a descubrir ustedes que la fe fue la parte de mi clase sobre paréntesis y llamados aquí de páginas de ríos a veces no sé por dónde se iba y no pierdo este emperador nuevo se llama se hizo muy famoso políticamente se llama Ailes el Asien pero eso es un salón su verdadero nombre era Cazari Cazari y emperador jefe conductor corrida en la lengua correspondiente que yo no da ahí en Etiopía se dice Ras es decir que era el Ras Tazari no sé si eso me recuerda algo efectivamente esa cultura negra tarantina conocida como Ras Tazari recibe su inspiración de este emperador que fue muy importante y defensor de los derechos de la negritud bueno en la historia o sea que está mal dicho decir Ras Tazari porque eso parecería que fuera el acopo de una palabra Tazari pero son dos es el Ras Tazari bueno resulta que el Ras Tazari se instala en Etiopía y los tienen muy controladitos a estos expedicionarios que con toda razón le merecen cierta desconfianza ahora bien resulta que de manera más o menos a Sarosa los misioneros descubren en medio del desierto unos templos muy interesantes pertenecientes a una comunidad religiosa muy peculiar que son los pocos que son una forma sincrética de las religiones tradicionales africanas con el cristianismo delictivo etc etc y en estos templos hay unos maravillosos fritzos exquisitos fantásticos entonces uno de los artículos que él ya con la tradición tiene una idea fea saca sus telas saca de sus sencedes pintura pintura al óleo que es desconocida en esa cultura y copia de la crema de uno de los los oeja que se seque llama a los precios de la coloría costa y le tiene un palazo de pintura de agua a la pintura de la X ustedes saben que el óleo una vez y dos es muy resistente es un anterior muy resistente a la humedad entonces los cortos quedan maravillados porque no le pasa nada a esa pintura mientras que su propia pintura su propio frizos picados a la cal ya están bastante deteriorados por el sol la lluvia y apenas ser maravillados digo por los efectos que ha logrado la tita los cortos le piden a la tita su propio todos los frizos y a cambio le dejan llevarse los originales que son también los que tienen oportunidad de ver y que forman parte de el que sobró el museo del mundo tranquilicémonos y pensemos qué nos está pasando frente a esta la primera reacción fue la mía cuando la primera reacción es de indignación ¿no? que talán estos franceses colonialistas como han engañado a los pobres que gritó todo ahora pensemos si esta reacción intentiva tan progresista que tenemos no es en el fondo un poco etnocéntrica y alta sin el curva un poco racista porque ¿por qué tenemos que pensar que son los derechos los que han sido ganados? ¿por qué? porque el carácter original de la obra de Arte es un problema nuestro es un problema de los occidentales modernos y también de un recién no anterior a la que la no es un problema de los cortos el problema de los cortos es que necesitan que esa pintura se vea bien se puedan apreciar bien para realizar más eficazmente más adecuadamente sus iguales religiosos a cuyo contexto esos frisos pertenecen entonces yo me imagino que son hijos de gritos pocos los que se deben haber divertido mucho por la idiotez de los latinos a los cuales les dieron unos frisos que apenas se ven todos lavados y se sabe lo que hay allí y a campeones que paramos más maravillosas la pintura no es cierto porque ese es el razonamiento de los creyentes porque efectivamente esto que podríamos llamar el fetichismo de la obra única de la obra original no digo que está mal porque vamos a abundar sobre pero sí lo que quiero poner en acento es que es un intento histórico es un intento histórico que insisto no es anterior al renacimiento es absolutamente moderno se dice que se dice son esas cosas muy difícilmente comprobables pero de todas maneras van a ver como indicación se dice que Miguel Ángel fue el primer artista firmar una obra antes del renacimiento a nadie le importaba que quien había hecho tal o cual escultura quien era el arquitecto que había diseñado la catedral gótica X no es verdad ni ni se ponía se le daba ninguna importancia al estilo individual ni a la originalidad u originalidad de la obra de quien y me partito agregar algo más en la propia Europa el propio occidente antes del renacimiento pongamos una edad media el arte no tenía el carácter que adoptó después que voy a llamar siguiendo ya ya me estoy empezando a meter con él siguiendo adentro el carácter exhibitivo de la obra de arte la obra de arte que nosotros modernamente de manera retroactiva llamaríamos o de arte al igual que entre los cortos o entre los senegalistes el occidente medieval formaba parte de una cotidianidad religiosa teológica ritual política en muchos casos y no estaba separado en ese contexto no era concebido como un objeto específico eso también es un invento también de un moderno paralelo al del museo recién a mediados exactamente a mediados del siglo XVIII en 1750 aparece la iglesia gracias a un profesor para buscar un filósofo de cierto interés tuvo la desgracia de ser un precursor el inventor que podía haber una disciplina específica que se dedicara a estudiar su objeto específico a saber la sobra de arte y que esa disciplina se iba a llamar teoría estética el procedimiento de 1750 hace no la palabra cinemática es una palabra negra muy antigua aestasis etc pero que tiene y esto para el mejor el efecto del museo y esto tiene que ver con algo que empieza a ocurrir recién a partir del renacimiento que es que efectivamente la obra de arte sale de la nueva literatura sale de el contexto religioso teológico ritual o político y es apreciado con sí mismo y encerrado en un edificio al cual hay que ir que se llamará museo o que se llamará la literatura de arte y todo esto encerrado en un espacio al cual hay que ir especialmente hay que trasladarse hay que trasladarse hay que trasladarse hay que planificarlo ¿no es cierto? y hay que ir especialmente a contemplar a habitar hacia esos objetos que se llamaron obra de arte y esto es muy simbólico la cuestión de la distancia porque efectivamente se quiebra por esa nueva moralidad que tiene una cantidad compleja de explicaciones se quiebra lo que el propio Benjamin va a llamar metafóricamente la relación táctil con la obra de arte es decir esa relación más cotidiana donde la obra de arte conforma el contexto mismo de la vida la obra de arte lo que después en la modernidad aparte del renacimiento se va a considerar como un objeto específico de la obra de arte que Benjamin otro país o no también de páginas que Benjamin haga esta metáloga y hable de la relación táctil es muy interesante porque también sirve para interrogarnos sobre ciertas cosas que tenemos naturalizadas como sentido común por ejemplo uno podría preguntarse ¿por qué diablos en los museos no se puede tocar las esculturas? no se puede tocar las esculturas y la escultura es una forma de arte que compromete no solamente el sentido de la visión o de la mirada sino que puesto que está hecho puede estar hecha de muy diversos materiales más fríos o más cálidos más duros o más suaves que no es lo mismo el hierro que el mármol que la madera ¿por qué no estaría el sentido del tacto o por el pido también en la apreciación de las características propias de esa forma de arte que era sin embargo no nos deja tocar la serie por supuesto el guardián del museo dirá bueno señal sabe que pasa que si todo el mundo me la panacea y me la patea y se sube encima y las tope y qué sé yo se me arruina y se me detiene ahora la palabra bueno está bien respondo yo pero y si es un problema técnico pues el cuadrado no va a arreglar pero no hay ningún principio artístico ni filosófico ni como lo tenemos naturalizado que no se pueda tocar la serie de la misma manera que no nos podemos acercar a más de una cierta distancia hay una rayita ¿verdad? hay una rayita amarilla roja en el piso ¿no? yo siempre comparo con la rayita del Atlántico del Sur está puesta ahí para que uno no corra peligro entonces uno podría apuntarse en qué peligro corre uno cuando acerca demasiado la nariz ¿no? ¿será que corre el peligro perdón ¿por qué o la cura que daría no se aparta ni una vacía o la vida en la casa y partero las estructuras y quedaron libres ¿podrían o no? ah bueno muy bien fantástico entonces es una Rosario está en la vanguardia de la vanguardia porque vayan ustedes a intentar tocar una escultura en el Museo de Villa Sartre de Buenos Aires o en la larga en el Ture o en el Friti o en el otro ¿no? ¿no? ¿cierto? eh los niños en ese sentido saben mucho más ¿cierto? porque claro un niño ve una escultura de un caballo y lo que creo que debería ser en su mesa ¿no? o sea un caballo un tío por Miguel Ángel hace mil años es nútil bueno redondero entonces la idea trato de retomar el hilo decía yo esa parte del renacimiento que en las obras de arte adquieren este carácter exhibitivo de contemplación a distancia y eso tiene mucho significado que vamos a tener que discutir en estos tres eso solo ahí está una trivialidad ¿por qué? no era ciudad si esto parece que es eh a ver yo ya no estoy en condiciones físicas de hacer pero si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de visitar o quizás de visitar la catedral de Nostraerán en París la famosa catedral gótica y los que sean más jóvenes que yo pueden subir los 874 no sé 4 915 no recuerdo cuánto son galones de piedra ¿no? hasta la cúpula de esa catedral y en ese trayecto en ese trayecto es un trayecto para pisos a diez o dos en la catedral van a ver un montón de obras van a ver para las estructuras van a ver para las murales van a ver grifos que no se ven desde abajo que no se ven desde la nave no se ven y entonces lo dicen y practican y ya cayó en un moderno centrismo heterocéptico porque está partiendo de la base de que lo natural lo lógico es que las obras de arte se pongan donde se vean y por qué eso es natural y lógico porque también pensamos que es natural y lógico que las obras de arte sean para los seres humanos pero esas obras de arte no son para los seres humanos son para la divinidad y la divinidad Dios no lo hizo entonces se ponen no importa en lugares donde los fieles los sujetos humanos finitos desgraciados que somos nosotros no tenemos por qué verlo salvo que nos ponemos el trabajo de subir los escalones de decir de acercarnos a la divinidad ese cachito ínfimo que podemos hacer pero estábamos en el fetichismo del origino y acá viene entonces toda la reflexión que hace para el 20 a mí uno de los principales autores antivivalentes miembros hay conflictos hay problemas que no tenemos dentro de la vida pero que actualmente es asociado a la llamada primera escuela de Frankfurt y que en el año 1935 ahí muy cerquita de la 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 un famosísimo trabajo un ensayo relativo de la 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 biblioteca se entera y se hace en congresos en esas redondas debates en todas partes del mundo sobre este ensayo que se llama la obra de arte en la época de su ya empezamos con los problemas porque hay dos traducciones una dice de su reproducción técnica otra dice de su reproductibilidad técnica parece una sutileza pero no es exactamente de toda manera para abreviar sacar por ahora la sutileza se la suele conocer como el ensayo sobre la obra de arte ahí vengan y dicen un montón de cosas que nos debiera preocupar y entre ellas hablar de esto que podríamos llamar el fetichismo del carácter único y original de la obra de arte que es un invento moderno que no puede darse como un criterio universal y eterno para juzgar la calidad por ejemplo de la obra de arte pero que naturalmente es el criterio dominante de toda una época que va por lo menos desde el renacimiento hasta por lo menos la segunda mitad del siglo XIX porque ya vamos a ver que pasa ahí que empieza a transformar todo y dice el ingenio bueno por supuesto que todo ese periodo las obras de arte se producen bajo el imperio de este criterio y entonces desde luego también porque yo no estoy diciendo no estoy poniendo en contra del carácter original de obras de arte que fueron producidas en ese periodo bajo el imperio de la lógica entonces por supuesto que bajo el imperio de esa lógica un original del elato o del yo o del panmillanismo o del tiempo de la pota es único irreproducible incomparable ¿no es cierto? y vale sabemos que vale no solamente el término monetario aunque esto también lo vamos a tratar de discutir mientras que una copia no vale por lo menos si se descubre que es una copia o no si se va a decir pero una vez más dialécticamente como se dice esto no quita que este prestigio este valor casi sacralizado podríamos decir de la obra real única irreproducible y original es un invento humano Benjamin llama a este valor que tiene dimensiones múltiples es el aura de la obra del como quien dice el aura efectivamente de un santo de un objeto sagrado ¿no? ¿y qué es este aura de la obra del de la obra del arte y entidad con estos criterios ¿cierto? ante todo hay que tener muy claro una cosa porque si no no se entiende todo el razonamiento posterior de la obra y es que el aura no es una propiedad o un atributo intrínseo de la obra sino que es una cierta relación que se establece entre la obra y el detectador entonces Benjamin dice siempre la experiencia del aura el aura no es un objeto no es una característica que algunas obras tendrían y otras no sino que es una experiencia que el detectador de esa obra recibe de manera que de acá en más cada vez que digamos aura deberá sobreentenderse experiencia de obra digamos aura para ver es la experiencia de ese de una irrecuperable creo que se hace esta es una cruza de una irrecuperable lejalía es una formulación paradójica intencionante paradójica que junta la experiencia que es decir algo que uno efectivamente puede vivir puede experimentar puede sentir pero de una lejanía irrecuperable de una lejanía infinita podríamos decir están las dos cosas juntas en la experiencia abrántica Benjamin que de otras cosas era romántico y solía apelar a maravillosas en el caso las poéticas de ella ni la compara con la experiencia del enamoramiento del enamoramiento ¿no? una experiencia donde efectivamente uno puede tener incluso la mayor intimidad física digamos con el sujeto amado y sin embargo a virtud de la idealización ¿no es cierto? producida por el enamoramiento siempre hay algo distante enigmático misterioso que parece inalcanzable en ese objeto de amor que es un sujeto yo suelo decir un poco escepticamente que la ventaja del habla de la obra de arte es que suele durar mucho más que la obra que viene empieza a regresar el telemedio ¿no? ahí obra de arte de la que yo estoy enamorado desde hace 500 años ¿no? porque yo tenga esa larga que yo me voy acercando aceleradamente sino porque han sido producidas por 2500 años bueno entonces dice Bela esta experiencia orgánica particular es moderna una vez más solo a partir del renacimiento se puede tener esta experiencia orgánica realmente me dice se podría construir toda una historia social o una sociología histórica como quiera de arte sobre la base de estudiar las transformaciones que ha sufrido a través de la historia la experiencia de arte antes de la probabilidad y fuera de Occidente es decir en Occidente en el Occidente es primordial antiguo como el de bar como decíamos recién o en las culturas no occidentales el aura de arte si queremos seguir usando ese concepto es algo radicalmente diferente como lo describíamos hace un rato ¿cierto? lógicamente tiene que ser así porque la relación del sujeto del miembro de esa sociedad con eso que nosotros llamamos obra de arte no es una relación directa sino que es una relación en la que el sujeto está inmerso en todo el contexto decíamos ritual religioso político etcétera todo ese contexto ¿si? en el que el sujeto vive y parte de ese contexto está conformado por estos objetos que son utilizados por la máscara o lo que sea en los rituales religiosos en el culto en general culto religioso culto político culto social entonces por eso desde ahí habla para esta experiencia que es el aura cultural de la obra de arte no cultural sino cultual ¿no? para la obra de vida de esta relación el objeto con el público donde sucede una cosa también aparece en este paradojo que es que entonces el prestigio el valor la autoridad dice de esa obra de arte con lo que podría resumirse en la palabra obra le gire a la obra de afuera de civil que viene de ese contexto ¿cierto? la obra recibe condensa representa podríamos decir todos esos valores cultuales contextuales lo cual no quita que es esa obra y no ninguna obra hay una singularidad de la obra pero si no su valor su aura no emana de la obra misma sino que va de afuera hacia adentro de la obra por así decir entonces para esquematizar la cuestión en la Grecia del siglo o séptimo antes de Cristo hay una extraordinaria obra de arte literaria en este caso que es la herida de la de Ovelo ¿cierto? que recibe esa obra de la cultura en el seno de la cual esa obra aparece representa la herida de la de Ovelo la cultura en términos de esa erosidad trágica en fin lo que corresponde en las culturas africanas estas de las cuales hablábamos la máscara ritual que se ve esa está en función de la magia magiana en el sentido antropológico y todo así a partir de la modernidad ya no es así la obra de arte por así decir se independiza de pendiamin dice la obra de arte va conquistando progresivamente su autonomía respecto del mundo y se vuelve un objeto de exilción no un objeto que participa activamente de ese culto de ese ritual de esa vida cotidiana lo que fuera sino que es separada de todo eso de la misma manera que nuestros missionarios separaban la máscara ritual del labor ceremonial o lo que sea para estarlo en un museo esto mismo ha sucedido en Occidente en la Nueva Antigua se separa la obra de arte de ese culto se la aprecia por sí misma se vuelve objeto de exhibición por eso Benjamín dice el arte cultual se pasa a el arte exhibitivo y dice otra cosa hace otro juego de palabras dice el arte religioso se pasa a la religión del arte es ahora el objeto mismo obra de arte el que se transforma en un objeto de culto en un objeto de adoración ¿sí? de adoración sacralizada por sí misma y que tiene incluso sus propios rituales y sus propios templos que se llaman museos o galerías de arte bueno templo sería el museo la galería del arte son las piedras lo que se ve este es la otra el otro chisme de la corte la obra de arte dice él conquista esforzadamente su autonomía del culto pero por esa autonomía tiene que pagar el precio y va a ganar porque el precio que paga la obra de arte es el de su progresiva transformación en mercancía para hacer compra directiva en un mercado y se llama mercado dólar porque renacimiento origen de la modernidad todo eso que estamos diciendo son eufemismos para designar aunque no se pueda todos sus componentes producir a esto son eufemismos para designar la emergencia la aparición de una nueva forma de sociedad que se llama capitalismo o más técnicamente en el lenguaje de la carga de Marx modo de producción capitalista una característica central en tanto modo de producción es el de transformar todos los obfitos que andan girando por ahí como diría el tanto en mercancía para hacer mercancía en libre ese es el gran secreto además en una nueva lógica de producción de mercancía de producción de objetos que están destinadas a ser mercancías en el inicio no solamente que se transforman y ahora ya estaban hechas y ahora se pueden no ahora se hacen cosas bajo la lógica de una producción para el intercambio en una cita de maduro de mercado y eso sucede con los otros clientes por supuesto se trata de una mercancía muy particular donde entra en juego la cantidad de otros criterios que exceden no se estándar solo la normalidad de criterios para un tornillo que se puede ir a comprar en la ferretería ¿cierto? pero la lógica en la palabra más allá de estas peculiaridades es la lógica de la mercancía solo que como lo que se reviene es esta relación de enamoramiento agrático con la obra como la obra en sí misma se transforma en un objeto sublime de culto por sí mismo sacralizado como ahora todo ese valor toda esa autoridad proviene no del contexto cultual sino de adentro de la obra misma como todo esto es idealizado y romantizado de mismas maneras diferentes ese carácter de la relación de la nueva relación de la obra de arte con la sucia economía queda desplazado queda oculto queda disfrazado queda olvidado o queda diríamos sin pararista creo renegado nos olvidamos también son mercancías salvo cuando nos lo recuerda la recalcidad de distra cuando nos preguntamos por el precio de una obra de arte que nos dejó y nos dice cuarentacientos dólares no se va a tratar ahí entonces recordamos súbitamente y en una especie de ataque de pánico como se dice ahora que también son mercancías que suelen ser mercancías inaccesivas el hecho de que estén en un museo nacional que lo que iba a ser esta parte estén en un museo del Estado obras de arte que ya han salido del circuito mercantil no se pueden encontrar y poder formar parte del patrimonio de un mercado no quiere decir que ser menos mercancías estén sometidas menos a esa lógica porque también pertenecen a estos a este objeto fetichizado de exhibición de presentación y adoración que es lo que nos sucede más previamente con muchas fantasías ¿verdad? yo no no puedo entrar a una librería pero no no puedo entrar a una librería sin comprar un libro es tan difícil y entonces uno termina teniendo más libros porque podría haber cinco días pero es un foro y tomamos la discusión me retomo desde otro punto de vista para decir que Benjamin razona sobre todo esto porque tiene un proyecto un proyecto cultural tiene un proyecto teórico y también un proyecto político en un sentido amplio y un proyecto de cambio él quiere si no dice combatir pero Benjamin entre otras cosas muy complicadas es también Marxismo que él quiere lo que sí es un Marxismo sumamente literoso combinado con la arcana de la actudía combinado con aunque que parezca una contradicción en los términos con la que podríamos llamar una teología mantelianista y combinado con su amor por las pancuarias que es un término de arte que está muy vinculado tuvo hace tiempo muy vinculado con su granita con el de Tom entonces tiene un proyecto estético teórico correcto que si hubiera que definirlo con mínimas esquemáticas para la verdad sería el proyecto combatir lo que él denomina la cultura afirmativa o esta forma de cultura burguesa pasiva que está en el campo del arte representada simbolizada podríamos decir por la actitud contemplativa por la actitud la posición de consumidor podríamos decir antes que la de productor creador y de ahí también esta sutil diferencia entre la traducción reproducción y reproductibilidad porque la palabra reproductibilidad está más cercana a una acción mientras que la palabra reproducción tiene un sentido más masivo está más centrada en el objeto digamos así mientras que la otra se centra se centra más en la práctica pero esto se va a acercar mejor de lo que un rato es que frente a esta cultura afirmativa tanto Medellin como los otros miembros de la escuela de Franco y muy en particular adorno sobre el cual vamos a hablar creo mañana oponen el término preciso sería la negatividad crítica esto es uno de estos problemas que tenemos cuando abordamos el trabajo de los autores de la escuela de Franco en Frankfurt es estamos en la carga franfurtiana cabe que ustedes escuchen oleran las palabras afirmativas y positivas que para nosotros son buenas y son malísimas en cambio la palabra negativo que para nosotros es ¿no? como él dice que sea demasiado negativo eso es la revolución es la negación de la realidad existente y la apuesta al menudo de que esa realidad tal como existe no es obra de la naturaleza no es indefectible no es natural no es necesaria sino que contiene una cantidad de otras realidades posibles a desarrollar y a percibir y a generar entonces la negatividad crítica se opone a la cultura nacional circuncrimiéndonos que es una falacia teórica para 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 certificar lo más posible si suscribimos al razonamiento sobre el de la obra de la arte ¿qué es lo que representaría objetivamente más allá de las intenciones de los que lo producen ¿qué es lo que significaría dónde podríamos encontrar objetivamente trabajando en los hechos esta negatividad respecto del aura clásica clásico como todas digamos la experiencia de la obra de la arte original única y repetida la encontraríamos diferente en esto que él llama la reproducción pero vamos a para no repetir la reproducción de reproductividad en esto que él llama las técnicas de reproducción hay un determinado momento en la historia del arte occidental que podemos aproximadamente fecha alrededor de mediados del siglo XIX en que aparecen ciertas técnicas por las cuales o a través de las cuales o utilizando las cuales también se pueden producir arte que podríamos llamar obra de arte que antiran de manera radical toda esta idea de la obra única que es repetida oiga cuando aparece una cosa llamada la foto y ni hablemos cuando poco tiempo después en 1895 para ser precisos aparece una cosa llamada cine esas son formas la reproducción de la reproducción del títano reproductibilidad del títano a partir de que aparece eso es el determinado están dadas condiciones otra cosa es que hasta el día de hoy se siga haciendo arte de caballera arte nacional por supuesto, que objetivamente, a partir de que aparecen son tardadas las condiciones para que empiece a producir en el capitán la crisis y potencial de carencia de la alta de lo original porque efectivamente en la fotografía lo decía ¿qué quiere decir original? si son formas de producción en técnica expresamente cuya lógica expresa es hacer copias ¿qué es el original de una fotografía? la copia número 1537 mientras se vea bien vale tanto como la número 1 ¿y qué es el original? el negativo pero si el negativo es lo que no se ve no se ve no, fotografía claro parece que ya entonces ¿qué es el original? ¿qué quiere decir original? o en el cine la primera copia de un film de una película es el original pero si además hay que entender esto lo que se altera con la práctica de reproducción es la propia lógica es la propia lógica de producción el propio modo de producción para hacer esa analogía ¿no es cierto? de la obra ustedes me dirán bueno, está bien pero yo puedo sacar el nipro relativo a las meninas de Velázquez y el original cual está por Velázquez sigue siendo el más valioso pero sí por supuesto pero ese cuadro fue el pintador fue el producido bajo la otra ahora tenemos una lógica que directamente produce copias cuya lógica misma es la de la copia un film se hace para que haya muchas copias y mucha gente las pueda ver en distintas partes del mundo sino también se entiende que la radicalmente rota el misterio del obra del original único e irrepetible no hay más original no hay más esa unicidad y no solo no hay necesariamente más esa irrepetibilidad sino que ahora se hace para ser repetido y ese es el criterio del valor la boca producida bajo el régimen de la reproducción o la reproductibilidad de ahora bueno podríamos apuntar sobre esto hay antecedentes por cierto uno podría decir incluso antecedentes mediativos el grabado el vivo grabado el listo grabado todas esas cosas también se pueden fabricar el século por decirlo rápidamente que ahora no tienen el alcance masivo que puede tener la fotografía por decirlo podríamos repostarnos mucho más atrás uno podría decir que la acuñación de moneda la primera vez que el estado asilio o batidón no sé cuál fue se le ocurrió acuñar monedas con el sello del estado convocó por ejemplo a un artesano para que enseñara el dibujito de la moneda y por definición la moneda se hace para ser cómoda pero sin duda con la aparición de técnicas o la fotografía por el cine ya entonces entramos en una lógica radicalmente diferente y esto afecta la relación con la experiencia a la y también dicen bueno ya no es esa contemplación al escenario ya el público de la fotografía del cine tiene una relación mucho más cercana con las obras así producidas son obras que usan varias metáforas distintas son obras más manipulables se recupera dice lo que nombramos hoy ese sentido táctil sobre todo el trato no es casi como si se pudiera es muy interesante la subjetiva la comparación por varias razones la comparación que hace que hace este me repito otro que tiene parte con el cine pasa una cosa muy particular es un eco que está para nosotros muy natural que pasa por ser de todas las posibles formas específicas o artísticas pasa por ser la más realista es decir aquella que más fielmente reproduce la realidad que todos ya lo teníamos también en la fotografía y efectivamente cuando aparece una cosa como la fotografía eso produce una gran crisis en la forma de hacer algo porque ya no puede ser el criterio de realidad un criterio importante de el criterio de reproducción de la realidad un criterio importante de evaluación de la obra porque el más sublime de los altistas plásticos nunca podría picar tan fielmente la realidad como la más sublime de la fotografía nunca podría reproducir el mundo objetivo de lo real más con mayor percepción que la más burla fotográfica entonces ahí cambian realmente las cosas y se traslada se traslada la mirada del artista del punto de lo real a la subjetiva lo que se plasma en la obra ya no es la realidad objetiva sino que tenga la presencia de la realidad objetiva la mirada subjetiva del artista sobre esa realidad y eso se llama por ejemplo impresionismo el impresionismo primera proto-vanguardia del arte occidental que no se llamará así vimos así el impresionismo en este sentido estrecho estamos diciendo acá es hijo de la fotografía es una reacción frente a la fotografía entonces yo decía el cine que perfecciona la fotografía en el sentido de que le da movimiento bueno después de dar color que escuchamos a la gente hablar en el sentido el cine es más por definición y casi por naturaleza un arte absolutamente realista que reproduce por dignidad extrema la realidad cuando en verdad es el arte más disparatado más artificioso más de muchos sentidos monstruoso que se puede imaginar y nada tiene que ver con la realidad solo que hemos naturalizado ese lenguaje que se ha trasportado en una especie de sentido común piensen ustedes lo que es hablo del cine en la sala del cine ¿no? el cine visto en el editor por lo tanto en el DVD y es otra otra construye otra relación pero piensen ustedes que ustedes van a una sala del cine se apagan las luces y ustedes empiezan a ver personas cabezas rojos objetos de 10 metros de alto o corte de alto que puede tener una patata de esa quimanteta que lo decimos no si ustedes encontraran un ser así caminando por la calle en la vida real huirían presa del pánico que se había en una invasión en el frontarrete o el monstruo que se había tratado sin embargo en la sala del cine nos tomamos eso con la absoluta naturalidad y decimos mira que realista que viene representa cual realista son los materiales que sabían efectivamente un film es una especie de tesadilla en este sentido ¿no? muchos piensen ustedes que estamos viendo si estamos viendo una película o un clásico de hace 50 años lo más probable es que estemos viendo a gente hablar sufrir enamorarse correr de un lado para el otro hacer toda la clase de reacciones gente que hace mucho que se ha muerto estamos viendo patatas ¿no? con lo cual tenemos una relación en tiempo presente es decir que es totalmente patatual todo esto también implica hay que razona muy abundante y compleja en este sobre el hecho todo esto también implica ah voy a contar las anécdotas de la abuelita perdón porque algunos de ustedes han probablemente que la escucharon porque se nos en el acto que no lo dijo el sexo en 1895 se produjeron las primeras producciones en la abuelita asalosamente pero produjeron las del azar en 1895 apareció el primer texto de Freud que pueda considerarse verdaderamente psicoanalítico según diciembre o sea que el mismo año en que se funda el arte del cine se funda el psicoanálisis y en ese mismo año 1895 nació mi abuelita y que no importa pero no tiene por qué importarles salgo con la siguiente anécdota que voy a contar mi abuelita tenía una señora amiga que yo alcancía a conocer a él que era reeducadora de su abuelita entonces un día no sé por qué razón se le ocurre llevar a los niños se convuvo el psicoanálisis el psicoanálisis hoy hablando del principio de la guerra del 20 del siglo pasado o sea se trataba de una película de las llamadas múmulas mal llamadas múmulas el cine en esta época el cine fue sordo pero no absolutamente múmula entonces la película era uno de esos espantosos de los ramones habituales de la época donde todo el mundo sufría a mano de poder la señora de los vecinos lloraba a la vida de la atendida y todo así y esta señora observa para su sorpresa que en las escenas más intensamente dramáticas de los niños los niños estallan el incómodo de los cargados pero es la explicación de este misterio que como efectivamente en sí las películas eran múmas no se escuchaban lo que decían los actores que se podía escuchar no se había inventado esa técnica de la reproducción todavía no se había inventado y estaban esos cartelitos los interpictivos que nos indicaban a los espectadores por donde iba la cosa ¿no? era lo que se estaba hablando ahora entonces como todo fue así los actores geticulaban y lo que se decía en los libros era cualquier que se cargaban se le hacían bromas ¿no? era una técnica de escuchar los niños y los sordomos los leían los labios perfectamente estaban bien reeducados entonces captaban este contraste surrealismo lo que supuestamente se estaba diciendo y lo que realmente estaban diciendo porque la pareja esa creencia que hagan que se yo pero bueno lo cual lo cual demuestra varias cosas esos niñitos eran discapacitados según para qué porque ahí los discapacitados eran nosotros porque como o sea el sordomo se nos está reeducado se nos ha reeducado por los labios nos tragaban eso que se nos decía que pero más importante que eso lo que la amércota demuestra es este carácter absolutamente artificioso de esa formalidad donde contrariamente a lo que uno supone antes de una correspondencia los que estos niñitos habían fechado era un conflicto irresoluble entre la imagen y la palabra no es cierto que hay y su cercateo por el cine agrado porque ahí sí los actores que no se les hizo un agrado los actores tienen que decir su letra y actuar y todo eso pues ahí la veo exactamente la manera de actuar la técnica que se hizo más parecida va a un ángel muchísimo más activo que el teatro bueno quiero decir que Benjamín captan todos estos todos estos fenómenos hay que pensar que este trabajo de Benjamín se publica en el año 35 pero es lo que se afiría aquí en los años 20 es decir porque el cine todavía es verdaderamente un arte de la guardia otra cosa extraordinaria que pasa con el cine también es que la gran paradoca es que al revés de lo que sucede con cualquier otra forma de arte el cine empezó por ser de la guardia y después se acalinizó después se normalizó por el efecto asturado o código por el efecto cultural normalizó su lenguaje pero el cine empezó los que definieron el lenguaje del cine fueron gente como Ezef como Gris como Manuel y la Rima como los empresonistas alemanes ¿no es cierto? es decir empezó de la Rima el cine como decía uno de los grandes el cine Orson Weiss siempre decía yo empecé de muy arriba y después tuve que trabajar mucho para generar el fondo decaer bueno todo esto forma parte de esta alteración radical en la lógica de producción y de recepción y consumo por lo tanto que produce la técnica de la reproducción hay que también tener cuidado con la palabra técnica porque efectivamente esto se hace posible porque aparece esta técnica pero ella ni insiste sobre un punto crucial que si bien la técnica se hace posible esto no es un fenómeno técnico o por lo menos no es un fenómeno exclusivamente técnico es un fenómeno social y cultural que no se acabe las técnicas no son simples herramientas que se usan para una cosa para otra las técnicas son relaciones sociales en sí misma no cualquier técnica aparece en cualquier momento histórico en cualquier cultura en cualquier sociedad según según decimos los presocráticos que se ocupaban de cuestiones físicas ya conocían no lo podían aplicar pero conocían el principio teórico de la fisión del átomo sin embargo la voz atómica se usó porque en general es 2.500 años después porque en la guerra del que lo comenzó no era necesaria la voz atómica ustedes dirán ¿qué me quiere decir que fue necesaria la segunda guerra mundial? no pero es una diferente consideración de lo que significa necesidad para ello fue necesario lo consideramos necesario y lo usamos y esto tiene que ver con una relación social que existe en el siglo XX lamentable que no existía en el siglo V antes bueno entonces las técnicas son estas relaciones sociales entonces las técnicas de la emergencia de estas técnicas representan en sí mismas son un efecto indirecto podríamos decir o lateral o paralelo de transformaciones en las relaciones sociales en general y la transformación en las relaciones sociales que se ha producido ya entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX pero que con la expansión del capitalismo industrial a lo largo del siglo XIX crece exponencialmente es la aparición la podríamos decir la invasión de la vida pública por parte de las grandes masas sobre todo a partir de la revolución francesa y la participación en la vida política ¿no es cierto? y cultural de masas crecientes de población y el consiguiente consiguiente adección del capitalismo industrial crecimiento de las grandes ciudades imagínense ustedes que es la bien y las grandes ciudades modernas que se expandieron geométricamente a lo largo del siglo XIX crean en sí representan pero al mismo tiempo crean producen relaciones sociales radicalmente diferentes producen lo que él llama la experiencia del shock del shock humano una experiencia de ver una experiencia de carácter efímero de las propias experiencias en el lugar una experiencia de velocidad una experiencia de masificación maravillosamente descrita y teorizada por alguien aquel por dos personajes de la cultura del siglo XIX aquel que también admiraba y sobre los cuales trabajó una más inmediatamente es un gran poeta simbolista francés que teoriza la modernidad urbana la poetiza también en su manera pero además escribir el salto y antes de la vida de la novela el de Agaralapó el de Agaralapó a quien habitualmente asociamos con esos ordenarios cuentos de terror de los otros que utiliza un gran observador de la novela urbana novedad masiva urbana hay un cuerpo maravilloso ven a mi chica de otra parte que es el tema que recomiendo prácticamente no tiene más de cinco o seis páginas se le entiende el otro que se llama el hombre de la multitud están en los cuentos todos los procesos traduzco por casas de los puestos por pecho de la multitud el hombre de la multitud donde describe extraordinariamente este hipergario pánico podríamos decir del nuevo sujeto urbano que emerge a principios del siglo XIX aquí me decía lo que podría ser que hasta el siglo XIX Europa es campesina es básicamente el lugar uno ha partido la dimensión de ¿cierto? imagínense ustedes lo que podría ser para esos migrantes internos campesinos ¿no es cierto? de golpeos que venían de siglos y siglos y siglos de dar vueltas con el alabo encontrarse en Londres o en el país que fuera la sorpresa es una experiencia aplastante alucinante como la experiencia que hacemos o que deberíamos hacer cuando vemos una película ¿cómo? por eso el amor es la última vista la última vista claro exactamente entonces el cine es una alteración casi alucinógena en las técnicas de la reproducción supone una alteración casi alucinógena de la percepción de la obra y las técnicas de la reproducción perdón vuelvo sobre mi paso para tener una referencia a lo que se hace en el campeón de la vida es muy interesante la comparación que hace el tema cuando dice bueno el cine es una forma de arte que no se parece absolutamente a nada que comparar que se hubiera conocido hasta ese momento siempre hay y sigue existiendo hasta el día de hoy gente que intenta compararlo con otras cosas ¿verdad? en el cine ¿a qué se parece? al teatro porque hay actores que hablan y recitan un papel pero porque tendría que ser el cine de hecho en los principios en las tres primeras décadas digamos del cine hay cantidad que sabe ahora también ya al principio cantidad de experiencias que no tienen que ver con actores que recitan una letra ni con un argumento realista hay cine abstracto hay cine surrealista de la vida por supuesto pero hay cine natural de ese otro gran artista plástico hizo experiencias con cine abstracto así como había pintura abstracta es un arte visuático porque habría que reducirlo a contar linealmente o aristotélicamente para darles más repitio una historia con introducción nudo y desenlace ¿no? Godard un gran panorista del cine dice sí todas mis películas están construidas con introducción nudo y desenlace solo que no en ese otro que prometen que no se denunció bueno entonces dice Benjamin bueno si aún así yo quisiera comparar el cine con alguna otra forma de arte la única que se me ocurre nada más que analógicamente la única que se me ocurre es esa forma de arte que es la forma de arte más arcaica más antigua que conoce la humanidad quizás me dirán ustedes cuál es cuál es la forma de arte más arcaica y más antigua de su humanidad ¿alguien la querecha? ¿reconozco que hay matrimia tranquila de la vida? ¿pero olvidemos? no, no, no no, no si yo te bueno olvides que lo haces preguntar si yo te pregunto ¿cuándo podemos llegar que es más viejo que es? más antiguo primero no, no suponiendo que la talla la piedra bueno la piedra ropetre es muy antiguo eso a veces me han dicho la danza es muy antiguo hay algo anterior de la piedra esas cosas para poder ser practicadas requieren de algo previo que es un espacio designado a la vida el arte y más antiguo lo que existe es la arquitectura porque claro ustedes dirán el hombre el australopitebus y el mentra y todos esos objetivían en la caverna no construían esa caverna así no caverna dicha cuando la tirábamos sin embargo entraban en la caverna y empezaron a tomar decisiones en este rincón voy a poner la piel de oso para gozar la ropa en este otro voy a encendrar la hoguera para cocinar en este otro voy a poner el altar de mis dioses y en esa pared voy a pintar los horizontes y eso es hacer la arquitectura es transformar la naturaleza en cultura es semiotizar el espacio el espacio natural ahora ya no hay la naturaleza ahora es un espacio poblado de símbolos y de símbolos a nivel artificio es una palabra que no había como más especial era la misma de arte y de artefacto entonces pero lo que tiene de interesante esta analogía es que la táctica de la reproducción y en particular en este caso el cine juntan lo más moderno articulan lo más moderno el cine era lo más moderno en los años 30 que se podía conseguir como arte con lo más arcaico es como la conjunción elimina digamos esa lineabilidad evolutiva y recupera es como los icononialistas dirían hace retornar de los reprimidos ¿no es cierto? algo profundamente arcaico antiguo sepultado inconsciente incluso hay otra analogía más fácil que se puede hacer entre el cine y la arquitectura que es que son las dos formas de arte que más dependen incluso modernamente de la técnica y de la economía las más estrechamente vinculadas a cuestiones tecnológicas y económicas pero sea como sea son las dos formas de arte que más han contribuido a alterar la relación de los objetos humanos con el espacio el espacio material en el caso de la arquitectura pero un espacio material cargado vecino y el espacio llamemos lo virtual o simbólico en el caso del cine con imágenes proyectadas en pantalla pero que al mismo tiempo tiene un efecto material muy fuerte porque crea esta ilusión de que estamos viendo la realidad misma es eso que seriamente Roland Garciana el efecto de realidad que es un efecto que no es obviamente no es la realidad es un trabajo como decíamos hoy sumamente artificioso y sumamente incluso delirante sobre la realidad y el cine produce ese efecto de realidad que fácilmente también decíamos se naturaliza en ese artículo dice una cosa principal dice no sé si ustedes habrán observado que en una película nunca suena el teléfono equivocado ¿si? cosa que en la vida real sucede casi todo el día no sé ¿por qué se diría eso en la realidad no en una película si suena el teléfono y el por ejemplo el protagonista tiene y dice no, no está equivocado sonanos dice no lo están vigilados quieren comprobar si está en casa para secuestrar lo está controlando la silla qué sé yo ¿no? le exterminaron el teléfono en el cine la realidad es siempre paranoia en el sentido de que siempre tiene que haber una explicación ¿no? yo muchas veces le pasa que se le desatan los zapatos siendo por la calle y me agacho a carmelo si el cine se hace eso es porque el tipo quiere ver si lo sigo ¿no? entonces mira la lidera y me asige a carmelo para la lidera a ver si lo sigo todo eso entonces el lenguaje del cine y en general de la técnica de la reproducción dice el Eutani responde aunque no sea consciente que está haciendo eso responde a una necesidad de las grandes masas que ya no tolera esa relación lejana inalcanzable infinitamente de esa lejanía infinita que dice el Eutani con la zona real y te necesita algo más masivo más cercano más natural con el cual pueda recuperar eso que se llama la relación caráfrica y esto abre una enorme potencialidad política dice una enorme potencialidad otra cosa es como se produce después pero abre una potencialidad política en el sentido de que justamente es una forma de arte con una posibilidad de alcance masivo y de relación con las grandes masas que ninguna otra forma de arte moderna había tenido a ese momento mañana vamos a hablar sobre los problemas también que el Eutani no deja de ver que produce esta potencialidad política en cine en este caso particular y de las técnicas de reproducción en general pero comprendemos ahora la idea de que las técnicas de reproducción producen entonces para cerrar el círculo que habíamos abierto producen una alteración radical en la propia lógica de reproducción de las obras estéticas y una alteración radical en la experiencia ya no es ya no es la experiencia tradicional individualizada por la silencia por más que las grandes masas fueran adquirir a un museo de pintura la relación con la obra es siempre igual uno se para delante de la obra o tembla a distancia y después se corre para dejarle el lugar al que viene en la fila porque vieron ustedes como es los grandes cruceros ¿no es cierto? el tipo de por ejemplo rojo y varias veces anduja y nunca jamás nunca jamás lo voy a ver en la foto siempre hay miles de personas adorando ¿no? o ponemos desde la rodilla esa obra francamente menor si quieren pero bueno esas formas de reproducción podemos debatir en otro mundo se altera entonces radicalmente esta experiencia adorática entramos en la época de la decadencia de la obra como potencialidad porque ahora tenemos un lenguaje y otra vez el ejemplo paradigmático sería el siguiente que si bien nosotros hemos naturalizado y que como lenguaje a esta altura hoy año 2012 se ha estupidizado de manera francamente escandalosa es un lenguaje absolutamente revolucionario y es un lenguaje que contra lo que uno podría pensar porque precisamente lo que hemos naturalizado implica una relación muy activa del espectador con la boca no es un lenguaje que pacilice al espectador de ahí hace también este análisis porque imaginen piensen ustedes empieza la película y aparece una imagen el primer la película topo entonces es una pareja haciendo un ticni una pareja haciendo un ticni abajo con un árbol con un sáquen verde etc una imagen muy sencilla que os preguntemos en el otro en el que yo para poder verla hace falta un trabajo de descodificación inconsciente y médico por ejemplo es una pareja joven vieja está vestida en una determinada manera esa determinada manera y esas ropas son indicativas de una época de una clase social de un estado de cultura y ¿qué comen? ¿comen pavo cruzado con calidad y champagne francés o comen los sándwiches de salami con una cosa con eso es también un estado de cultura y de jóvenes cognitivo económico etc prácticamente diferente y el árbol tiene hojas o está pelado eso sabemos que es de manera rompeada y se trata de un prado secuestre o de un parque o de un marito o de una plaza en la mitad de una gran ciudad que en una fracción ínfima de segundo estamos haciendo un trabajo de descomodificación y de comprensión intelectual enorme ahora resulta que ya habíamos entendido todo y aparecen las seguras más sobre la cola que no puede hacer el mismo trabajo y para colmo resignifica para tratar relativamente lo que habíamos visto antes porque ya en la segunda imagen se aplantea un principio de historia ¿no? sabemos un poquito más sobre la relación entre esos personajes entonces las actitudes que habíamos querido atender antes ahora tienen un sentido nuevo gracias a esta segunda imagen y así hasta el final de la película y muchas veces ni siquiera cuando se ha terminado hemos completado todos los sentidos posibles de esa imagen porque además y esto es muy importante y con esto terminamos por hoy otro de los disparates dentro del guante que está más grande es que está hecho de fragmentos no hay ninguna de esas otras actitudes con la obra de arte clásica lo que se puede llamar con el amor de arte se llama la obra orgánica una obra que representa una totalidad ¿no es cierto? porque todos sus sentidos podrían ser múltiples y demás están contenidos dentro de una relativamente armoniosa articulación ¿no es cierto? una cosa que es eterna y que se la ve como completa el cine está hecho el asiento porque el principio fundante del lenguaje cinematográfico y esto ya lo que estudió y lo que empezó es eterna es el montaje ¿no es cierto? eterna es eterna una película no se hace cuando yo estoy detrás de la cámara filmando ni los actores actúan ni se encuentran historias y todo eso una película se hace cuando todo eso ya está hecho y en la mesa de montaje yo recorto el tiempo catapéz ahí donde se le da sentido el sentido final por lo menos el que el organizador queda cada uno es el principio de montaje y este es el principio fundante de las vanguardias estéticas de las cuales hablamos del paraísmo del surraurismo del turismo del principio del montaje del principio de articulación que fragmentos aparentemente inconexos que no tienen nada que ver entre sí y eso es una película ¿sí? un montón de fotografías pasadas a velocidad de 24 fotogramas por segundo que produce la ilusión del momento una ilusión es eso otro otra cosa nadie se puede en la película son fotografías que pasan como 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 en el cine de la mano se pasaba más rápido no sabía describir el fotograma de este término de los 24 por segundo entonces el efecto era que la gente siempre parecía que estaba corriendo pero sería porque había un salto más brujo entre un fotograma y otro lo que se llama lo que se llama clama la letra paralógicamente es un efecto que se produce haciendo la vuelta a la película a mayor velocidad de los 24 a 100 fotogramas por segundo entonces como hay una mayor discontinuedad parece que la gente se podría para el cual bueno todo así todo artificio y este principio de democracia es efectivamente el que a pesar de otros encuentra esas vanguardias para romper con el clasicismo del arte organico occidental que es el renacimiento famosa provocación de los balaístas cómo se escribe cómo se propone un poema para un poema para bueno se agarran un viaje o bien se recortan al azar palabras en ese viaje todos esos palabras con trocitos de papel se ponen dentro de una caja o dentro de un sombrero se pide a la caja y se hace otra cosa y luego no motiva que eso es una poema es una declaración de principios es una provocación para poner en cuestión sobre la desarrollación crítica el individualismo romántico del gran creador igualado a Dios y que actúa por inspiración y para el cual poeta cada palabra tiene un sentido junto con la otra y si no tiene otro no no es un poema azaroso hecho por contactos de fragmentos incorrectos y eso es sencillo eso es sencillo entonces Benjamin dice utiliza tal palabra para este trabajo de descomunicación intenso muy interés con este activo que hace un apartador de cine que ya no se limita entonces a conectar a la distancia el cuadro de la voz o quien sea utiliza una palabra interesante porque la utiliza de manera contraria con un sentido contrario al cual la usaríamos nosotros por un general dice que el efecto que produce en sí en el espectador es un efecto de distracción pero que no tiene que ver esto con la falta de la tensión trivial con que nosotros usamos esa parte y la vida es un sentido que el iconó es un sentido distraer quiere decir salirse del camino que a uno le han marcado siempre es distracción es agarrar por otro lado entonces eso es lo que dice el dictamen que produce el lenguaje y la percepción se va a lograr hace que yo tenga que salir del camino esperado y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando volvemos a hoy tenga que salirme del camino esperado para decodificar ese mensaje y para en cierto modo yo mismo producir el sentido porque en un fin yo tengo que estar acompañando todo el tiempo la construcción del sentido que no termina hasta que aparece la palabra fin y se cierra la noticia lo que pasa es que el lenguaje del cine se como decirlo se ha caber hecho se no ha mal hecho fue capturado por la industria cultural porque esto es lo que pasa por otro lado con la técnica de la reproducción que no casualmente han aparecido como uno de los de los de los digamos así de los efectos del capitalismo y del gobierno y entonces el alcance masivo que tienen los productos de la técnica de la reproducción hacen que fácilmente se transformen en mercancías y entonces es necesario para que sean efectivamente mercancías rentables y masivas es necesario estandarizar lo más posible el lenguaje para que alcance a la mayor cantidad de gente y facilite la percepción y el consumo no lo haga problemático entonces la captura por la así llamada industria cultural de este lenguaje nos ha hecho ha obsturado nos ha hecho olvidar nos ha hecho desplazar que es un lenguaje de una enorme complejidad que es un lenguaje que de hecho pone en cuestión las formas tradicionales de hacer arte y de producir imágenes que es un lenguaje sumamente revolucionario y problematizador en ese sentido entonces en el cine está siempre este doble está esta suerte de uno podría decir el cine como este es un campo de batalla donde hay un conflicto irresoluble así como los niñitos o los muros habían pegado ese conflicto irresoluble entre la imagen y la palabra o la supuesta palabra en el cine como tal en el lenguaje del cine como tal hay un conflicto irresoluble una batalla permanente entre estos dos años entre este carácter revolucionario de su lenguaje y la normalización la estupilización y la captura por la masificación y la y esto es lo que queda interesante y esto es lo que ya en los años 30 percibe el planín y por eso tiene una cierta confianza quizá excesiva que después Adorno le va a discutir muy seriamente en la naturaleza potencialmente emancipadora de la experiencia humana que al menos en los límites del campo del arte puede tener ese lenguaje pero bueno vamos mañana a hacer esa discusión tenemos nueve minutos y siete segundos para que ustedes pregunten objeten consulten emitan infotestos y el que lo va a hablar de las informaciones de la ¿no? hasta que en el todo llegamos en el análisis en términos analíticos si lo haces digamos si lo haces es una situación que es que lo voy a hablar de una suerte ¿cuál lo puedo decir? porque leíste el ¿leíste? 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 no 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 sé hasta dónde se llega a hacerlo el psicoanálisis para él es un insumo del lector absolutamente central en el ensayo sobre una hora de hablar de propósito del cine cita actualmente a Freud porque ustedes saben que pasa una cosa extraordinaria con el psicoanálisis se inventaron el mismo año con este de el presidente Freud murió en 1939 sin haber pisado jamás una sala sin madurar 1939 ya se había promesionado ya se había estrenado los tiempos y de las técnicas cinematográficas que están completamente desarrolladas y ya había pasado todos los que citamos hoy el expresionismo alemán mundial de Dali Chaplin ya había empezado a filmar Hitchcock ya había empezado a filmar Karl Greger Wosu el gran realizador japonés todo eso tuvo la oportunidad de ver Freud y debería haberla interesado porque uno tiene que pensar porque como decíamos hoy toda película es una pesadilla o por lo menos es lo que más se parece a un sueño y no casualmente porque no es el que no casualmente siempre se ha dicho se ha hablado del cine haciendo la mecánica de homínica a Hollywood se le ha llamada la fábrica de suena y se sabe de la gente bueno el otro era el nombre de gustos estéticos muy tradicionales para él el último artista de vanguardia había sido Leonardo Marín sin embargo yo tengo las siguientes hipótesis que ya una vez algunos han escuchado léanse si les interesa creo que es el capítulo sexto es el texto tan importante dentro que se llama la representación de los otros el capítulo sexto llamado la elaboración américa o sea algo así a veces el trabajo del sueño es un extraordinario estudio que de cualquier diciembre acorde todo lo que Freud dice ahí como el proceso el llamado proceso primario la producción digamos las producciones del inconsciente podrían traducirse a el lenguaje cinematográfico ¿cierto? la condensación el desplazamiento la duración en lo contrario el conflicto de representación de cosas y de representación de palabras inmejorablemente representado por la ejemplo de los militos por lo menos que explican el conflicto entre representación de cosas y representación de palabras ¿cierto? y entonces Benjamin se da cuenta de esto y justamente hablando del cine apela Freud y apuña un concepto para el lenguaje del cine para el director muy productivo que es el concepto de inconsciente óptico el cine produce con la misma lógica que el inconsciente y más con esta lógica del montaje fragmentario de la superposición aparentemente angularia de una imagen con distintos que tendrían distintos significados en la línea izquierda como es así si los marcos tienen un significado nuevo en esa vibración en esa roja bueno entonces dice al igual que sucede con las imágenes del inconsciente el lenguaje del cine ha aparecido para hacer estallar con su dinamita visual en mil pedazos todas las percepciones espaciotemporales hasta ese punto es un lenguaje reobluchado ¿no? yo decía en alguna parte que me atrevió a guiar una fórmula que dice que el lenguaje cinematográfico es el punto de encuentro y el conflicto entre el proceso primario del inconsciente y el ceticismo de la transición una manera que aparte dice conflicto constitutivo y resoluble que decía nosotros pues el paso digamos de la relación con la obra de arte digamos no te viene estableciendo un narcisismo primario anterior a la relación de objetos con la obra de arte y una suerte de duerme y negabilidad me apartí porque una suerte de negabilidad digamos posterior y con la insuad si hay alguna hay sí alguna relación con la negabilidad En este sentido, hay muchos que han hablado de él, que también tiene, aunque hace toda esta reivindicación muy enfaticalmente, tiene, pareciera tener una relación antivalente con la que él llama la pérdida del aura de la obra clásica. Hay una especie de nostalgia, digamos, en la obra clásica, que es un punto nunca del todo resuelto, en el propio texto de Benjamin, que a otro va a percibir muy bien y va a agarrarse de ahí para hacer otra cosa, incluso para ensayar una cierta recuperación, de la obra clásica en el contexto de la masificación de la industria cultural. Pero esta es una discusión muy complicada y tenemos que tener una cantidad de procedimientos que es muy importante. Además, fue suerte. Gracias. Gracias.